¿Qué es lo que debo de hacer en un entrenamiento? Dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer para comenzar a entrenar? Lo primero es que no debes hacer nada, solo sobrevivir. ¿Qué? ¿Sobrevivir? Así es, deberás sobrevivir aquí solo. Si llegas a sobrevivir seis meses completamente solo, te enseñaré cómo pelear. ¡Ves, meses! ¡Yo no pude lograrlo en este lugar! ¡Yo quiero entrar! ¡No me he marcado molido! ¡Voy a morirme! No estarás solo, Gohan. En este lugar hay muchas bestias hambrientas y toda clase de animales salvajes. ¡Ay! ¡No digas! ¡No digas de lo que me ha gustado! ¡No me dejes de dormir! Este no es el momento para que te comportes como un niño llorón y consentido. ¡Pero es que no quiero! Debes sobrevivir seis meses para poner a prueba tu resistencia, tanto física como mentalmente. Algo que no debes olvidar es que el destino de la Tierra está en tus manos. ¿Te queda claro? Debes creer en el poder que tienes para luego darle un buen uso. ¡Todo esto debes aprenderlo por ti solo! Pero es que yo no quiero. ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Ah! Se me olvidaba. No se te ocurra querer huir de este lugar. Estar rodeado por un desierto infernal. En pocas palabras, debes verlo como el paraíso en un mundo lleno de muerte. ¡Espera! ¿En dónde está la comida? ¿Y el baño? ¿Y mi camisa? ¿Y mi cepillo de dientes? ¿Y mi pijama? ¿Y todo lo demás? ¿Crees que tengo preparado todo eso? Esto no es un centro vacacional, ni... ¡No puede ser! ¡Eres muy malo! Si quieres odiarme, debes empezar por odiar tu destino. Así como lo hago yo. ¡Ay! ¡Mot daha varia! ¡Moteron Nein! ¡Mot emane! ¡Mot力 a pagar! ¡O.Nuhon Adem! ¡Motomen de muerte! ¡Motales, mamнее! ¡Dónde estoy! ¡Mot Vernon! ¡Motraria! ¡Sansos, mam wheat! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!